El Parlamento Europeo, sin duda, y la Unión Europea, sin duda, ha sido quizás la institución más importante en materia de derechos humanos y de libertad de conciencia en los últimos años, incluso más que la Unión Europea, por su capacidad operativa y de resolución y atención de conflictos. Hoy me tocó compartir junto al presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, un momento muy especial. Luego de una reunión privada pudimos inaugurar el Paseo Zájaros a la Libertad de Conciencia. ¿Y por qué esto era importante? Oye, porque era un tributo a todos esos hombres y mujeres que han defendido los derechos humanos a lo largo de la historia. Y se dice fácil, pero detrás de eso hablamos de vidas humanas, de historia, de familia, de tragedia. Y tú lo sabes bien, y muchos venezolanos lo saben, los latinoamericanos tienen años, años tratando de que la comunidad internacional dimensionen la crisis en América Latina, no solo en Venezuela. La Corte Penal Internacional está en deuda con la humanidad. La Corte Penal Internacional está en deuda con las víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y en ese sentido, la Unión Europea tiene que ejercer presión y alentar a la Corte Penal Internacional para que realmente investigue lo que está pasando. Hoy se abrieron, bueno, desde ayer se abrieron dos debates importantes aquí en la Unión Europea. Uno, hasta cuándo la Unión Europea, que se sustenta en dos principios fundamentales, democracia y derechos humanos. La razón de ser de la Unión Europea son esos dos principios. Entonces, hoy y ayer se ha debatido sobre cuáles son los mecanismos que la Unión Europea puede aplicar para ejercer ese liderazgo político internacional en defensa de la democracia y los derechos humanos. Uno, y lo había hablado en los últimos meses, es decir, un instrumento legislativo que obligue a los gobiernos de Europa a sancionar y tomar medidas diplomáticas, políticas y comerciales de sanciones a aquellos regímenes y funcionarios que violen los derechos humanos. Y dos, que la Unión Europea le pida cuentas a la Corte Penal Internacional en cuanto a su ejercicio operativo. Se acabó esa huachafita que mientras que Padrino López, Gustavo López, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez oprimen y violan sistemáticamente los derechos humanos, aquí está su familia como si nada, disfrutando de los placeres de la democracia y el mundo libre. Eso se acabó. Prohibición de entrar al territorio europeo, congelación de bienes, confiscación de recursos, eso se tiene que ejercer. Vamos a hacer, no es fácil, no es fácil, evidentemente no es fácil. Y ahí, Mariana, aprovecho este espacio para pedirle a toda la gente que nos está escuchando, a la ciudadanía, toda la información que puedan tener de agentes, testaferros, personas vinculadas a estos funcionarios, es importante que nos las hagan llegar. Y estamos haciendo todo lo posible para que se termine de conformar una comisión especial entre eurodiputados, funcionarios de los distintos gobiernos del servicio de inteligencia y organizaciones de derechos humanos para identificar claramente cuáles son esos elementos vinculados al régimen de Venezuela que operan hoy en territorio europeo para que sean neutralizados. No sería raro que la Argentina tome con su nuevo gobierno cierta distancia del Grupo Lima y se acerque más, si se quiere, a posturas como las que tienen hoy Uruguay y México en relación al caso venezolano. Bueno, la justificación es entender que el TIAR es de dudosa aplicabilidad al caso venezolano, esto es algo que yo he escuchado o he leído en reiteradas oportunidades, y que en tal sentido prevalece la no injerencia en asuntos internos y un reconocimiento a la legitimidad del régimen de Maduro. Vamos, yo creo que eso sí va a pasar, creo que el apoyo a la argentina o la figura de Guaidó se va a debilitar seriamente y de alguna manera el péndulo va a volver hacia Maduro. ¡Gracias!